Si me ibas a dejar ¿Por qué esperaste tanto tiempo? A que te quiera más que a mi vida Ahora no puedo vivir sin ti Vivir sin ti Sigue la que, sigue la que, sigue la que, sigue la Si me ibas a dejar ¿Por qué esperaste tanto tiempo? A que te quiera más que a mi vida Ahora no puedo vivir sin ti ¿Ay, qué será de mí? He dañado tus besos sin tus caricias Aquí anoche que adiós, soñamos Por eso nunca puedo olvidarte jamás No puedo olvidarte jamás La gente sigue llevando Sígueme, quiero ir Sígueme, sígueme, sígueme Marichales Si me ibas a dejar ¿Por qué esperaste tanto tiempo? A que te quiera más que a mi vida Ahora no puedo vivir sin ti ¿Ay, qué será de mí? Yo he dañado tus besos sin tus caricias Aquí anoche que adiós, soñamos Por eso nunca puedo olvidarte jamás No puedo olvidarte jamás Yo no puedo vivir sin ti Sin ti no puedo vivir Tú me enseñaste a quererte tanto Ya no puedo vivir sin ti Tú me enseñaste a quererte tanto Ahora dime, ¿cómo puedo olvidarte? Te pido que me enseñes a olvidarme de ti Ya no puedo vivir sin ti Tú me enseñaste a quererte tanto Ahora dime, ¿cómo puedo olvidarte? Y a mí lo que me enseñas a olvidarme de ti Olvidarme de ti La gente de Trujillo Ahora que sí Llegó Willy Música bonita Música del pueblo para el pueblo Para Chuy y Grío La gente de la esperanza Los compadres Hoy tengo en el correo un fin A buscar en la carta de ti Hace tiempo que no escribí Que no sé lo que pasará Al anuncia en mi corazón Hoy he visto un amigo y Me escandaron con su de ti Que una tarjeta le llegó Diciendo que te casarás Que no contenga tu boda Música de la carta de mi corazón Música de la carta de mi corazón Prueba, prueba de tu traición Cada letra que hay en ti Parte, parte en mi corazón Música de la carta de mi corazón Prueba, prueba de tu traición Cada letra que hay en ti Porque parte, parte en mi corazón Música de la carta de mi corazón Música Música de la carta de mi corazón A mi me pesas aoms Música de la carta de mi corazón Música de la carta de mi corazón Un día voy a decir, los hombres nunca lloran, pero todo es mentira Muchas veces han llorado, han parado en la oscuridad Detrás de una palmeja, recordando a mi amada Mis amigos me preguntaron, ¿por qué tanto lloro? Ya no le contesté, lloro con la mujer, a quien más tanto quiero Lloro con la mujer, a quien más tanto amo, es tan lejos de mí ¡Seis! ¡Upa! Beber Vidal De ti, mi bello es con locura, pero no, no supites corresponderme Ahora lloras por mi querer, nada puedo hacer por tu amor Cuando yo te di mi querer, te volaste de mi amor Pero ya es tarde mujer, nada quedan entre los dos Nada quedan entre los dos, Dios los rego, rego por Dios ¡Ahora sí, ahora sí! ¡Y una! ¡Drujío! ¡Cuánto te quiero, Trujío! Recuerden el cevichelero, Mari Chávez Siempre con el despederme, llamarme aquí ahora De mi hombros o de otros, ¡ay! ¡Qué dolor! Te acordará de mi beso, mi cariño y sufrirá Quiero eso amargamente, buscando mi amor Ay, 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 me engañaste mujer Ay, 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 vete por favor Ay, 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 que no vuelvas a mí Ay, 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 todo era mentira Júrate no dejarme Ay, 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 que no vuelvas a mí Ay, 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 todo era mentira Júrate no dejarme Mentira nada más Na, 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 na ¡Woo! 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 ¡Woo!